El Ministerio Público, a través de un comunicado número 53, informó que continúan con el proceso investigativo en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, también en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense de conformidad a la Ley 1055. Con respecto a las investigaciones en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, detallaron en la misiva que se presentaron los ciudadanos César Abraham Abau Hernández y José Miguel Gutiérrez Arostegui, quienes luego de contestar las preguntas que les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse. Recuerdan a las personas que sean citadas para las entrevistas y que no se presenten, deberán acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante una autoridad judicial la conducción forzosa por supuestamente estar huyendo de la justicia. Afirman que van a continuar realizando las diligencias que sean necesarias para continuar con las investigaciones y hacen un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.